Me gusta la caña, me gusta el canicero Me pide a mi sola, me siente el panullero Y la de tu vuelo, me está pidiendo fuego Sí, sí, sí Oh, 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 Oh Oh, 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 Oh Oh, Oh, Oh Oh, 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 Oh Yeah, Yeah, Yeah Please be aquí Por alto el logo Pues fue que no te sale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!